El ingreso al campo de juego del local Colo Colo y la visita a la Universidad Católica, cambia católica sin elementaria, camiseta roja con pantalón azul y medias blancas. La piel de Francisco Rojas en el centro de Gorocito y la paloma de Sebastián Rosenthal junto al poste de Marcelo Ramírez. La primera posibilidad de Católica y abrió el marcador. Una pelota que pelea Lepe y una acción que vamos a analizar posteriormente con Juan Pablo Torres. Parece ser infracción de Mendoza a Costa. Acá la tarjeta amarilla Mario Lepe en el primer tiempo. Espina en el tiro libre, el cabezazo de Basay, desviado. El centro de Acosta, el volevo Artichotto y rebota Gabriel Mendoza. Primer tiempo con un predominio de Católica, pero más parejo que lo que fue el segundo tiempo. La piel de Gorocito luego de una gran acción. Echeverry, el pelotazo a Fernando Vergara. Chica, Tapia, a indicación del guardalínea, el señor Mondría cobra la mano a Vergara. Ya lo vamos a analizar luego con Juan Pablo Torres. El que tenía tarjeta amarilla ya. Gran habilitación de Gorocito a Costa, pierna izquierda sobre el travesante. Tal vez una de las ocasiones más claras de la Universidad Católica. Gorocito y Salva Ramírez. Me refería a la anterior de Acosta, obviamente. Echeverry para Basay. Esta es la jugada que provoca el penal. Echeverry, Basay, lo cruza a Ardiman. Y Don Néstor Mondría decreta el lanzamiento penal. También vamos a analizar en profundidad esta infracción de Ardiman a Basay. Yo voy cruzando a Basay porque él se va metiendo en la pared de Echeverry, pero en ningún momento yo trato de tocarlo, nada, porque yo sé cómo he ido. Lo conozco hace años y yo sé que dentro del área pesa 2 gramos, así que en ningún momento reté de tocarlo. No sé, no lo veo cuando me golpea. Siento nomás que cuando voy en busca de la pelota me cae un jugador. No te puedo decir, recién me dijeron que era Ardiman, pero dentro de la cancha no me di cuenta, porque lo siento por atrás. Fabián Stey frente a Nelson Tapia, la rosa al arquero, pero Fabián Stey a los 28 minutos del primer tiempo le da el gol que a la pocha se tiene la victoria a Colocos. La importancia, esos son los penales que hay que convertir. Y Fabián Stey así lo hizo. Bajo, potente, a una de las esquinas, la intuición de Tapia, pero fue gol definitivamente. Y aquí el gol anulado a Basay. En el momento en que sale la pelota, Espinas el que lo habilita, estaba Basay en posición adelantada. El gran tiro libre de Alberto Acosta y la magnífica volada de Marcelo Ramírez. Se asegura, va con las dos manos a la pelota. Echeverry en el cambio, gran contragolpe Colo Colo, pasa por la espalda Mendoza de Stey y mejor la intercepción de Nelson Tapia. Y eso es salvar un gol, ¿eh? Es el equivalente a hacer un gol. Entraba solo Fernando Vergara por el medio. Otra vez Basay por la izquierda. Gana línea de fondo. ¡Gracias! E intercepta nuevamente Nelson Tapia. Tapia en el despeje. Y así termina el primer tiempo. Segundo periodo. La última llegada con peligro Colo Colo. Fernando Vergara ante pase de Espinas, jugada que inició Echeverry. Se lesionó de paso Fernando Vergara siendo reemplazado por el Bototo y Echeverry. Tapia salvó esa jugada. Gorocito Ramírez a Costa Ramírez. Doble gran contención de Marcelo Ramírez. Gorocito y ahora Costa con pierna izquierda y vuelve otra vez el arquero Alba a salvar. La deja pasar Gorocito. Tenía visto atrás a Lepe. Ardiman vuelve a salvar Ramírez. Uno de los muchos centros buscando el cabezazo que siempre fue interceptado por Ramírez o Margas como en esta acción. Hubo varios que envió Rubén Espinosa. Y aquí la expulsión de Mario Leto. Tenía amarilla. Tenía amarilla y demuestran a Basay. Y también tarjeta amarilla y la doble amarilla roja para Mariano. Es por tirar la pelota. Es una agresión con la pelota considerada por el árbitro de Lepe en ese momento. Y termina el partido con la victoria. Gracias.